Dínamo Con el poder del Espíritu Santo Levántate, ánimo Alaba y gózame en el Señor con la música y la palabra Dínamo Con el poder del Espíritu Santo Y ahora con ustedes, su anfitrión, el Padre Rayito ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Dice, pues en este día de Santo Domingo Sabio Un jovencito, tres semanas para cumplir 15 años Y el Señor se lo llevó Y ya como le lloró San Juan Bosco Entonces, ahora sí Señor Jesús, yo creo que tú estás aquí Real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte dentro de mi alma Más ya que no lo puedo hacer Sacramentalmente en este momento Ven por lo menos Espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Yo me abrazo y me uno enteramente a ti Oh Jesús mío, no permitas que jamás me separe de ti por el pecado Amén Madre de Admin Pabón Beltrán, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios Saludamos a cada uno de nuestros hermanos Que nos siguen a través de los diferentes medios Les damos la bienvenida Y les invitamos a que se comuniquen con nosotros A nuestros números de teléfono 689-73-90-91-92 También por nuestra página de internet www.montemaria.org En Denver, compile al 722-29-5642 Casitas Sagrados, Corazones 619-420-1538 O por WhatsApp al 664-371-2369 Muy buenas tardes y bienvenidos Bien, les saludamos entonces con la gracia de Dios Y vámonos recio Vámonos recio, comparito Este Y oración contra la violencia ¿Qué podemos hacer ante esta situación? Dar testimonio de la muerte, testimonio de la fe Y sobre todo Elevar un grito a Dios por hermosos Líbranos de todos los males Y danos la paz No mañana o pasado mañana Danos Señor la paz Hoy Amén Papa Benedicto XVI Domingo 23 de Julio del 2006 Y entonces Señor mío Jesucristo Que tu poderosa sangre de liberación Sanación y redención Derramada por nosotros Como hasta el enemigo En nuestra alma, cuerpo, mente y espíritu Aleja nuestro ser todo Dar incendio y venenoso del maligno No nos dejes caer en tentación Por tu gloriosa sangre redentora Y líbranos de todo mal Amén Y entonces El exorcismo del Papa León 13 En nombre de Padre Y en nombre de Padre Y en el Espíritu Santo Amén Ave María Gracia plena Dominos Tecum Ave María, gracia plena, dominus tecum, perictatumulieribus et benedictus fructus ventris tui Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatorius, no que ting hora mortis nostre, amén. Salve, Regina, Mater misericordia. Vita dulce despeis nuestra, salve, a te clamamos, exulis filiebe, a te superamos de mentes el frente sin alacrimar un vale. E yergó a bocata nosa y los tuos misericordios oculosan nos converti, et jesum benedictum fructum ventris tui. Nobis, pos hoc exilu nos tendeo clemen sopia, o dulcis virgo María. Ora pro nobis santa de Genitrix, o dia fichamos pro iscionibus Christi. Oremos de refugio nosa, e virtum populum, a te clamante propis ripsi, e intercedente gloriosa, ed inmaculata virne de Genitrix a María. Un vieto Iosefus, ios esponsor, i vietis apostolis, tuis Petro e Pablo, i dominio sanctis, quas pro convicione peccatorum, pro libertad ed exaltación, santa madre de la Iglesia. Preciese fundimos misericordios venenus ex saldi, per evde en Cristo un domino nostrum. Amén. Sancte Micael Arcángel, defende los impregios. Contra necuizian insidies diaboli, esto. Y presidium impere dilideos, súplices de precambio, tuque princes milices, el eis sataná, maleos que espíritus malignos, que ad presión animaron per vaganturin mundo, divina virtud, en inferiun de trude. Amén. Corie sacratisimum, miserere nobis. Corie sacratisimum, miserere nobis. Corie sacratisimum, miserere nobis. Que las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así se. Dales, Señor, el eterno descanso. Y luzca para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Así se. Muy bien, después de este exorcismo, y podemos poner, y no. La misericordia. La misericordia de Dios. Dice, lo iguales. La misericordia de Dios, la misericordia de Dios, es más grande que la vida. Es más grande que la vida. Cuando estás bailando, gozando, y viviendo en el Señor. La misericordia de Dios, la misericordia de Dios, es más grande que la vida. Es más grande que la vida. Cuando estás cantando, alabando, y dándole gloria a Dios. Dios. Sí, sí, caminando en el Señor, tendrás alegría. Hermano querido, hermana querida. Sí, la misericordia de Dios, nunca te olvida, en toda tu vida, en toda tu vida. La misericordia de Dios, la misericordia de Dios, la misericordia de Dios, es más grande que la vida. Es más grande que la vida. Cuando estás bailando, gozando, y viviendo en el Señor. La misericordia de Dios, la misericordia de Dios, es más grande que la vida. Es más grande que la vida. Cuando estás cantando, alabando, Dándole gloria a Dios Sí, caminando en el Señor tendrás alegría Hermano querido, hermana querida Sí, la misericordia de Dios nunca te deja Camina contigo, camina contigo Y qué bueno es nuestro Dios, sí Señor La misericordia de Dios, la misericordia de Dios Es más grande que la vida, es más grande que la vida Cuando estás bailando, gozando y viviendo en el Señor La misericordia de Dios, la misericordia de Dios Es más grande que la vida, es más grande que la vida Cuando estás cantando, alabando y dándole gloria a Dios Sí, caminando en el Señor tendrás alegría Hermano querido, hermana querida Sí, la misericordia de Dios nunca te condena Siempre te perdona, siempre te perdona La misericordia de Dios, la misericordia de Dios Es más grande que la vida, es más grande que la vida Cuando estás bailando, gozando y viviendo en el Señor La misericordia de Dios, la misericordia de Dios Es más grande que la vida, es más grande que la vida Cuando estás cantando, alabando y dándole gloria a Dios Sí, caminando en el Señor tendrás alegría Hermano querido, hermana querida Sí, la misericordia de Dios nunca te abandona Siempre va contigo, siempre va contigo La misericordia de Dios, la misericordia de Dios Seguro que sí, muy bien, dejamos ahí Que se luciera bien, bien, de bien Lori Juárez, bueno, pues vamos Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname Padre nuestro, que es sincero y santo Hice a tu nombre en tu, advenia en el rey en tu Fian voluntas tuas, fícuti en cielo y en tierra Padre nuestro cotidiano, dan obis odi Edibide en obis divita nostra Fícuti no dimitimos de victoribus nostris Es en duca sin tentación Celebranos a malo, amén Ave María, gracia plena, Dominus, tecum, meditatium, lirigus Ed benedictus fructus ventris, tui, Jesus Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatorius Nunca timura mortis nostre, amén Gloria, Patria, et Filio, et Espíritu, y Sancto Sicun era un principium, en sempre, en sécula, séculorum, amén Creo en Dios Padre todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor Que fue concebido por hoy y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio y Pernando Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiones al tercer día Resucitó de entre los muertos Y subió a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso Desde ahí he de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica La Comunidad de los Santos El perdón de sus pecados La resurrección de la carne y la vida eterna Amén Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre El alma, la divinidad De tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo En expiación por nuestros pecados Y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Tomadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Tomadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero, ten misericordia a nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero, ten misericordia a nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia a nosotros y del mundo entero, Padre Eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad, y si no Hijo nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Padre Eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad, de tomadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Padre Eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad, de tomadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. santo Dios, santo fuerte santo inmortal ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero oh sangriaco que abrotaste del corazón de Jesús una fuente de misericordia para nosotros yo confío en ti pues los santos son los locos de Dios si, bueno es esa locura de amor en el servicio a los demás y ya verán ustedes, verdad, que suave entonces ahora haciendo esta idea propia pues vamos a a decir junto a ti al caer de la tarde y cansados de nuestra labor junto a ti al caer de la tarde y cansados de nuestra labor te ofrecemos con todos los hombres el trabajo, el descanso, el amor con la noche las sombras nos cercan y regresa la alondra a su hogar nuestro hogar son tus manos oh padre y tu amor nuestro nido será cuando al fin nos recoja tu mano para hacernos gozar para hacernos gozar de tu paz bien, muy bien y ahora examen de conciencia señor mío jesucristo dios y hombre verdadero me pesa de todo corazón de haber pecado porque mereció el infierno y he perdido el cielo sobre todo porque te ofendía de que eres tan bueno y que tanto me amas y a quien quiero amar sobre todas las cosas propongo firmemente con tu gracia enmendarme y alejarme de las ocasiones de pecar confesarme y cumplir la penitencia confío que me perdonarás por tu infinita misericordia amén y en caso de que no hay tiempo generalmente uno se aturde se queda así en stand by como la dependiente de la farmacia que hubo un incidente y ella se quedó así y es que una señora le estaba diciendo como así pero ella se quedó y los compañeros dicen que estaban ahí pues atendiendo lo poco y entonces pues ella les dice bueno ¿por qué te quedaste así? es que estaba ahí la señora que yo le seguí un proceso dice pero hace dos años que se murió yo pero ellos no venían al fantasma bueno entonces no sabemos cuando nos toque pedimos por estas dos familias son vecinos he pedido en la misa por ellos y este jovencito que ya no me alcanzó este de la mañana y si se fue así de se le complicó sus aparatos respiratorios y miren bueno síganse picando madre padre Jorge Loring van a ir van a ir una de las cosas más importantes que pueden ustedes oír en la vida tan importante que de que la oigan la entiendan y la practiquen puede depender su salvación eterna y la de otros muchos ¿por qué? porque voy a enseñar lo que hay que hacer en la hora de la muerte cuando no tenemos al lado un sacerdote que nos perdone porque lo más seguro es que todos nosotros en la hora de la muerte no tengamos al lado un sacerdote nuestros abuelos se morían en la cama y el sacerdote dándoles la 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 extrema unción en la última hora de su vida pero hoy donde muera la gente en la carretera en un accidente de aviación en un incendio en cualquier accidente o en un o en un hospital donde no hay capellán ¿qué hago yo en la hora de la muerte si no tengo al lado un sacerdote que me perdone ¿qué hago? ya están ustedes pensando bueno pues ya sé que hay que hacer un acto de contrición ¿correcto? muy bien ¿correcto? dos problemas ¿lo sabré hacer? segundo problema ¿tendré tiempo? mucha gente no sabe el acto de contrición voy a enseñar un acto de contrición en tres palabras en tres palabras fácil de aprender y rápido de decir y si yo me quedo con estas tres palabras y las digo en la hora de la muerte me salvo seguro me salvo seguro porque el acto de contrición perdona aunque no tenga sacerdote si salgo del trance ya me confesaré cuando pueda pero si muero en el trance y hago el acto de condición me salvo aunque no tenga sacerdote ¿y cuáles son estas tres palabras? dios mío perdóname que fácil dios mío perdóname estas tres palabras son un acto de contrición dios mío perdóname ¿por qué son un acto de contrición? porque el acto de contrición consiste en pedir a Dios por amor pedir perdón por amor la condición está en el amor en el amor yo puedo pedir perdón a Dios por temor y no es malo el tener miedo al infierno no es malo es atrición eso no es malo y todos tenemos atrición solo los imbéciles no tienen miedo al infierno todos tenemos miedo al infierno que yo puedo condenarme que yo puedo tener un mal cuarto de hora y condenarme el miedo al infierno no es malo es de sentido común por lo tanto la atrición es buena pero no basta porque es un temor egoísta yo temo al infierno para no condenarme por bien mío en cambio la condición es pedir perdón por amor yo puedo tener primero atrición miedo al infierno y además condición amor a Dios puedo simultanear los dos dolores el de atrición que es miedo al infierno y la condición que es amor de Dios y para que Dios me perdone sin confesor sin sacerdote tengo que pedir perdón con condición por amor y como sé que tengo condición diciéndolo hombre es que yo no lo siento no hace falta que lo sientas basta que lo quieras tener yo quiero perdonar yo quiero pedir perdón por amor yo pido a Dios perdón porque le amo porque es mi padre porque me he portado mal porque él no se lo merece si yo lo digo con mis palabras Dios mío te amo con toda mi alma te pido perdón porque eres mi padre eso es condición yo expreso con mis palabras que le pido perdón porque le amo porque es mi padre porque me he portado mal y él no se lo merece si lo digo así es condición ahora como digo todo esto en una palabra diciendo Dios mío el posesivo mío es amoroso cuando yo digo Dios mío es lo mismo decir Señor te amo el posesivo mío es amoroso y cuando yo digo a Dios Dios mío perdóname le estoy pidiendo perdón porque lo quiero y si yo digo Dios mío perdóname es acto de condición es acto de condición entonces si yo en la hora de la muerte digo Dios mío perdóname Dios mío perdóname le estoy pidiendo perdón porque lo quiero fácil de aprender y rápido de decir para casos de peligro para salidas de emergencia cuando no tenga al lado un sacerdote en el momento de la muerte decir Dios mío perdóname veis que fácil que bonito y ojalá ojalá en la hora de la muerte nosotros nos acordemos para decir estas tres palabras Dios mío perdóname 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 perdóname bien ahora vamos a hacer esta oración adoramos adoramos a Dios Padre Hijo y Espíritu Santo primero ya se va el sol de fuego tú unidad luz perenne trinidad santa infunde tu amor en nuestras mentes de mañana y de tarde rogamos que nos lleves a alabarte en el cielo con hilos reverentes al Padre al Hijo y a ti divino Espíritu siempre la gloria que hasta aquí sea eternamente Amén Padre Padre que en el cielo santificio tu nombre advenia al reino tu fiat voluntas tuas sigo en el cielo y en el tierra Pane nuestro en el cotidiano de la novia sodio y límite nobis de la vida nuestra sigo de la novia Ave María Gracia Plena Dominus Tecum Bendita Tumulir Vos Sed Benedictus Frutos Ventris Tu y Yesus Santa María Mater Dei Ora Pronobis Pecatorius Nunca Tinc Hora Mortis Nostre Gloria Patria Filho Espíritu Y San Peque Digo Este Cantamos Con los serafines querubines y tronos a Papa Dios Son Santo 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 Señor Dios Señor Dios Señor Dios de los ejércitos Llenos está en los cielos y la tierra de nuestra gloria gloria al Padre gloria al Hijo gloria al Espíritu Santo Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero Oremos a omnipotencia en invitarnos a Papa Dios que con tu eterno unigénito Hijo con Espíritu Santo Eres un solo Dios un esencia en las personas yo te bendigo y adoro con los tres angélicas que con los tres coros de la primera amante serafina sabios que renunis y excelsos tronos te aclamo Santo 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 poderoso y eterno Padre el Verbo Divino principio del Espíritu Santo Señor de los cielos y tierra a quien sea la gloria por los siglos de los siglos bendita sea la vida pasión muerte resurrección de nuestro Señor Jesucristo y los dolores y angustiandísima Madre la Virgen María siempre santa indivisible trinidad os adoro profundamente os amo intensamente os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos amén Adoramos a Divinísimo Baby Pater Nostre Cuis in Ciel Sant Fese a Tu Nome Tum Advenia en Reng Tum Fiat Voluntas Tua Siguti in Cielo et in Terra Padre Nostri Cotidiano Dan Novi Sodii E Divide Novi Divita Nostra Siguti Not Dimitimus Evitoribus Nostris Es Enducas Ententaciones Celebranos Amalo Amén Ave María Gracia Plena Dominus Tecum Bendita Tum Veneribus Ed Venerictus Frutus Ventris Tui Jesus Santa María Mater Dei Ora Pronovis Pecatoribus Nucatim Hora Mortis Nostre Amén Glória Patria Filho Espíritu E Santo Sigun Era Un Principium En Sempre En Sécula Seculorum Amén Cantamos Con La Dominación Virtudes Y Potestades Santo 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 Señor Dios Señor Dios Señor Dios De los Ejercitos Llenos Están Los Cielos Y La Tierra De Nuestra Gloria 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 Padre Gloria Al Hijo Gloria Al Espíritu Santo Santo Dios Santo Fuerte Santo Inmortal Ten Ten Piedad Y Misericordia De Nosotros Y Del Mundo Entero Oremos 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 Que Acaba De Nacer Sabio Soberano Divino Baby Echo Hombre Por Nosotros Que Con Tu Eterno Padre Divino Espíritu Es Un Solo Dios Uno En Es Es Tiene Las Personas Yo Te Venero Bendigo Y Adoro Con Con Los Tres Coros De La Segunda Do Venacios Virtuos Y Potestades Te Clamos Santo 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 Omnipotente Vero Divino Y Unigénito Hijo De Dios Principio Del Espíritu Santo Señor De Los Cielos Y Tierra A Quien Sea La Gloria Por Los Siglos De Los Siglos Amén Bendita Sea La Vida Pasión Muerte Y Resurrección De Nuestro Señor Jesucristo Y Los Dolores Y Angustias Santísima Madre La Virgen María Siempre Santa Indivisible Trinidad Os Adoro Profundamente Os Amo Intensamente Os Agradezco Perpetuamente Por Todos Y En Los Corazones De Todos Amén Y Al Amor Le Decimos Ven Ven Espíritu Santo Y Envianos Desde El Cielo Tu Luz Para Iluminar Los Ven Ya Padre De Los Pobres Luz Que Penetre Las Almas Dador De Todos Los Dones Fuente De Todo Consuelo Amable Huespe Del Alma Pase Las Horas De Duelo Eres Pausa En El Trabajo Brise En Un Clima De Fuego Consuelo En Medio Del Llanto Ven Luz Santificadora Y Entre El Fondo Del Alma De Todos Los Que Te Adoran Sinto Inspiración Divina Los Hombres Nada Podemos Y El Pecado Nos Domina Luego Dice Doblega Nuestra Sobre Calienta Nuestra Fidelidad Endereza Nuestras Haciendas Concede Aquellos Que Ponen Tí Su Confiesa Tus Siete Sagrados Dones Danos Virtudes Y Méritos Danos Una Buena Muerte Y Contigo El Gozo Eterno Amén Padre Nostra Que Sin San Vicente Tu Nome Tu Advenia En Re Tu Fia Voluntas Tua Sigo Tín Chelo Et Inter Padre Nos Cotidiano Dan No Viso Di Ed D No Vit Pita Nostra Sigo Tino Dimitimos Víctor 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 Ave María Gracia Plena Dominus Tecum Víctor 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 Santa María Mater Dei Ora Pronovis Pecatóricus Nucating Ora Mortis Nostre Amén Gloria Patria Filho Espíritu Y San Sigo Nera Un Principium En Sempre En Secula Seculorum Amén 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 Cantamos con los principados arcángeles y ángeles Santo, Santo, Santo Señor Dios Señor Dios Señor Dios de los ejércitos Que nos está en los cielos y la tierra de nuestra gloria Gloria Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo Santo Dios, santo fuerte Santo, inmortal Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero Oremos, oremos Amante Dios, Espíritu Santo, amor divino Que con el eterno Padre y su unigénito Hijo eres un solo Dios, uno en esencia Y trino las personas yo te bendigo, adoro y venero con las tres jerarquías angélicas y con los tres coros de la tercera Principados, arcángeles y ángeles te aclamo Santo, Santo, Santo Divino amor y suavísima unión del eterno Padre y del Hijo Percedido de amor En amor de uno y otro Señor de los cielos y tierra Que sea la gloria por los siglos de los siglos Amén Bendita sea la vida, pasión, muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo Y los dolores y angustios Santísima Madre de la Virgen María Siempre santa, indivisible eternidad, os adoro profundamente, os amo Intensamente, os agradezco Perpetualmente por todos y en los corazones de todos Amén Y así vamos a incluir las intenciones y necesidades Que cada uno de nuestros hermanos que se han comunicado Susana Rodríguez Pide por su salud de su tía Mago Sciordia Y su familia también de Marcela Sciordia Tenemos también las intenciones y necesidades De Esther Sánchez También vamos a incluir las intenciones y necesidades De Blanca Magali Tenemos a Linda Martínez y familia Vamos a incluir las intenciones y necesidades de Francisco López Tenemos a Antonia Montaño en Otay Por todas y cada una de sus intenciones Sus nietos, sus familias Su conversión de cada uno de ellos Pidiendo Espíritu Santo para toda la Divina Providencia Y les socorra por ella y toda su familia Sus necesidades Tenemos también las intenciones y necesidades De la familia Ortega Franco Pidiendo por sus hijos Sus trabajos, sus familias Tenemos también las intenciones de María de Jesús Cruz Por todos los jóvenes niños y los necesitados Tenemos también Juana Pascual, Aida Susana Por Moira Echegaray, Fletes y Dulce Y su mamá y familia Y por todas sus demás necesidades María de Jesús Cruz, sus hijos, nietas Lea Fernández y por todos sus sobrinos Tenemos Angelina Hernández, Espinoza La conversión de todos nosotros Especialmente de nuestros paisanos en México Para que salgan a votar el 12 de junio Por la libertad, la paz y por todas sus necesidades A Juana Pascual, Espíritu Santo para todos Tenemos también las intenciones y necesidades De por acá Tenemos a María López Tenemos también Rocío Flores Elena Rizo Tenemos que pide por la santidad de los sacerdotes religiosas Tenemos las intenciones y necesidades Esther Sánchez Tenemos por acá Las intenciones de Lola Lira Por todas sus necesidades Carlos Alberto Domínguez Por la conversión de los siguientes hermanos Jesús Gabriel Hernández Adiel Sánchez Y José Sebastián Domínguez Tenemos también las intenciones de Silvia Leison Por la conversión de Mario y Cecilia Lique Daniel y César, su esposo La salud propia Y por todos los enfermos del mundo Los que se encomiendan a sus oraciones Chayito Anguiano Dice por José Alberto Gómez Por sus necesidades Sus compañeros de trabajo Aldo y Dios Les ilumina cada uno Brenda Manríquez Jorge Enrique Celia González Por Renata Valeria Renata Valera Dice por la niña Y su recuperación Por Rimina Navarro Díaz Emanuel Díaz Los enfermos del mundo Tenemos también Raúl Méndez Por toda su familia Sus necesidades Intenciones Vamos a incluir también Las intenciones y necesidades De Pili en Denver Dice García López Bendicida tarde Padre Reito Madre Eli Madre Yasmin Damos gracias a Dios Por un día más Pedimos Estamos con mucho viento Y once grados centígrados Pedimos misericordia Para el mundo entero La santidad de los sacerdotes Religiosas La conversión de los pecadores Y las almas Del purgatorio Tenemos también Las intenciones Y necesidades De por acá De Leti Bueno nos preguntan Cómo salió El señor arzobispo Nos mandaron Bueno Publicaron el reporto En la arquidiócesis El Facebook De la arquidiócesis Salió bien Gracias a Dios En unas horas Los mandan a piso Tenemos que pide Por las intenciones Para todas las personas Que están enfermas Leti Valencia Tenemos también Las intenciones Y necesidades De Blanca Luna Buenas tardes Padre Madre Yasmin Por favor Dice Qué noticias Tiene del arzobispo Bueno aquí ya Lo mencionamos Tenemos por acá Buenas tardes Bendiciones Angelina Hernández Espinosa Por la conversión De todos los jóvenes Amigos De mi hijo Dice Por la De él También por su novia Y su familia Por los jóvenes Cristian Alejandro Vázquez Fabián Escobar Escobedo Andrea Sánchez Y familia Muchas gracias Por sus oraciones Padre Reito Madre Y Dios Los protege Bendice A todos los misioneros Especialmente La salud Del arzobispo Francisco Moreno Barrón Bendiciones Tenemos también Las intenciones Y necesidades De Esther Sánchez Y son Todas las que tenemos Yo los aliviaré Yo les daré descanso Es tu divina Providencia Papa Dios Se extiende en cada instante Y momento Para que nunca nos falte Casa vestido Y sustento Y en la hora De la muerte El Santísimo Sacramento Muy bien Padre Nosso Que es Inchelizante Vizieto Nome Tum Adenia Seguitum Fiat voluntas Tua Sicut Inchelo Et Interra Padre Nosso Cotidiano Dano Visodi Ed Divide Novi Divita Nostra Sicut Inot Dimitimus Evitoribus Nostris Es Enducas En Tentaciones Se Libranos Amalo Amén Ave María Gracia Plena Dominus Tecum Bendita Tu Mulheribus Et Benedictus Fructus Ventris Tu Yes Santa María Mater Dei Ora Pronovis Pecatorius Nucet In Hora Mortis Nostra Amén Don Ia Patria Filho Espiritu I Santo Sicut Era Un Principio Sempre En Sécula Seculorum Amén Que Tu Divina Providencia Papa Dios Extiende Cada Instante Y Momento Para Que Nunca Nos falte Casa Vecido Y Sustento Y En La Hora La Muerte El Santísimo Sacramento Muy Bien Cerramos Con Oh Divina Providencia Oh Divina Providencia Con Yo Te Pido Noche Y Día Que Nos Mándese El Sustento Por Los Ruegos In De María Que Nos Mándese El Sustento Por Los Ruegos De María Muy Bien Muy Bien Bueno Pues Preguntan De Cómo Salió El Señor Obispo Nos Mandan Ya Un Reporte Padre Ángel Israel Ángeles Y La Operación Duró Cinco Horas Y Gracias A Dios Se Pudo Estirpar El Tumor Y No Hubo Mayor Daño Y Entonces Tampoco Salió La La Pleura Pero Tiene Otro Nombre Del Corazón O sea Que Está Bien Ya Está En Ahorita Cuidados Intensivos Más Tarde Lo Ponen En Piso Y Esperar Dios Que Progrese Bien No Fue Tan Complicado Como Se Esperaba Pero Pues Bien Gracias A Dios Gracias A sus Oraciones Y Gracias Verdad Por Interes Dios No Se Deja Ganar En Que No Cidad Y Bien Ya Tendremos Otro Reporte Por lo Pronto La Operación Duró Cinco Horas Está Bien Así No No Puedo decir Muy Bien O No Bien Vamos A Así Bueno Y Entonces Gracias Tu Palabra Me Da Vida O O O Tu Palabra Que Te 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 Mi salvación será la escucha de el Señor, mi Dios. Así vamos a compartir la lectura del día de hoy, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo del 11 al 15. En aquellos días arpamos de Troade y navegamos rumbo a Zambotrasia. Al día siguiente hacia Neapolis y de ahí a Filipos, colonia romana y ciudad principal de la región de Macedonia. En Filipos nos quedamos unos días, el sábado salimos de la ciudad y nos fuimos por la orilla del río, hasta un sitio donde solían tenerse las reuniones de oración. Allí nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Entre las que nos escuchaban había una mujer llamada Lidia, de la ciudad de Teatira, comerciante en púrpura que adoraba al verdadero Dios. El Señor le tocó el corazón para que aceptara el mensaje de Pablo, después de recibir el bautismo junto con toda su familia. Nos hizo esta súplica, si están convencidos de que mi fe en el Señor es sincera, vengan a hospedarse en mi casa y así nos obligó a aceptar. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti Señor. Capítulo 15, versículo 26 hasta el capítulo 16, versículo 4. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, cuando venga el paráclito que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, y el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio han estado conmigo. Les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece. Los expulsarán de las sinagogas y hasta llegará un tiempo cuando el que les dé muerte creerá dar culto a Dios. Esto lo harán porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de estas cosas para que cuando llegue la hora de su cumplimiento, recuerden que ya se los había predicho yo. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Bueno, lector del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Escuchemos. Jesús habla del Espíritu Santo y hoy, en este fragmento del Evangelio de San Juan, le da dos títulos. Paráclito, que significa consolador, y Espíritu de la verdad. Y ambas cosas van unidas, unidas en la misma persona, la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. Pero es que ambas cosas también van unidas en nuestra vida personal. Cuando tú eres testigo de la verdad, vas a sufrir, lo dice el Señor a continuación, persecución. Por supuesto que fuera de la iglesia, y tal y como están las cosas, también dentro de la iglesia, vas a sufrir persecución. Pero esa persecución que genera dolor, sufrimiento, va acompañada del consuelo. Va acompañada de algo que te da el Espíritu Santo, el mismo que ha mantenido en ti la verdad, y que te va a permitir llevar adelante esa cruz de la persecución, sin hundirte y sin dar marcha atrás. Naturalmente, en la medida en que tú colabores con la gracia de Dios. Pero ¿por qué dice esto el Señor? Termina el Evangelio de hoy siendo muy claro Jesucristo. Os he dicho esto, dice, para que cuando suceda, os acordéis de que ya os lo había dicho. Que no os sorprenda, que estéis preparados. Es interesante darse cuenta de que la palabra mártir significa testigo. Así que cuando Jesús habla de testimonio, está hablando de martirio. Hay un martirio del pelotón de fusilamiento. Tantos sacerdotes en España con los comunistas y los socialistas. Tantos que murieron en el año 36. Es un martirio duro, pero rápido. Hay un martirio de torturas muchísimo más prolongado. Y hay un martirio que no te quita la vida. Que es un martirio de alfileres. Decía una santa eso. No me cortan el cuello, pero me clavan alfileres todos los días. Es un martirio de alfileres. Ese es el martirio de la burla, de la ironía, del desprecio, de la ridiculización, de la sátira. Es el martirio de los medios de comunicación, de esos juicios paralelos que se establecen y se hacen contra los que quieren ser fieles a Jesucristo. No me refiero a que no haya también juicios paralelos que están muy mal hechos por otras causas. Hablo de los que padecemos o padecen los que queremos, quieren ser fieles a Jesucristo. Pues eso hay que estar preparado para ello. No creo yo que haya que buscarlo, pero cuando viene no hay que rehuirlo. Cuando viene hay que pedirle al Espíritu Consolador que nos ayude a ser fieles y a estar a la altura de esa circunstancia. Decía San Ignacio de Antioquía, un santo de los primeros siglos, había sido obispo de Antioquía. Era obispo de Antioquía cuando le hicieron preso y le llevaron a Roma porque era un personaje en la iglesia. Y entonces le llevaron a Roma para ser echado a los leones allí en el circo porque solían llevar a gente importante de todo el imperio. Y en este caso uno de ellos era él. Y de camino hacia Roma decía, cuando llega la persecución no hay que tener muchos argumentos, sino grandeza de ánimo. Y él la tenía. Y las cartas que fue escribiendo durante el camino hasta que llegó a Roma son un tesoro de la iglesia primitiva, escritas en el inicio del año 100, es decir, los primeros al principio, principio del siglo II. La carta a los romanos les dice, porque se ha enterado de que hay romanos cercanos al emperador que podían intentar que no le martirizaran y que quizá le pusieran algún otro tipo de castigo. Él ya era muy anciano y les dice, soy trigo de Cristo y tengo que ser molido por los dientes de las fieras. Esto es un testigo. Por ejemplo, ¿tenemos nosotros el amor a Cristo suficiente como para ser sus testigos cuando se ríen de ti? Y, por ejemplo, un joven del que se burlan sus compañeros porque quiere ser casto. O un joven que quiere ser sacerdote o una joven que quiere ser religiosa y que incluso en su casa le ridiculizan o le critican. O un matrimonio que quiere tener hijos y que es mal visto porque ya han pasado de la parejita y ya tener un tercero es poner en peligro a la humanidad por exceso de población. O alguien, un profesional que no quiere corromperse, que quiere ser alguien honesto en su trabajo. O un político que, amando su carrera, sin embargo, no está dispuesto a pasar por todo para progresar en esa carrera política. Un sacerdote que tiene que enfrentarse con parte de su congregación, de su comunidad parroquial, porque entre ellos hay algunos, algunas, seguramente ya avanzadas en años, que viven en otra época y que quieren que esa época siga manteniéndose, que no han superado todavía la revolución del 68, incluso que siguen vistiendo como si tuvieran 18 años, aunque tienen 80. Ese sacerdote es atacado, es criticado, incluso puede ser hasta denunciado con denuncias falsas. Tantos, de tantas maneras, que tenemos que vivir hoy en una sociedad agresiva, en una iglesia complicada y confusa, la fidelidad a Jesucristo. Fidelidad al Espíritu de la verdad, pidiendo a ese mismo Espíritu, el Paráclito, el Consolador, que nos ayude a ser testigos, incluso a ser mártires en ese contexto, en este momento tan difícil. Que así sea. El paráclito del lunes de la sexta semana de Pascua. Escuchamos por primera vez hablar del envío del Espíritu Santo, al cual se le llama el Paráclito. Comienza el Evangelio diciendo, Cuando venga el Paráclito, que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad, él dará testimonio y os dará a vosotros la capacidad de dar testimonio, dar testimonio de Jesús. Para eso necesitamos el don del Espíritu. Sin él no podemos dar testimonio de Jesús. Testimonio incluso en situaciones muy difíciles. El testimonio máximo es el martirio. Ahora bien, el martirio, sin el don del Espíritu Santo, es imposible vivirlo. Tan fuerte es la prueba para la que Jesús les está preparando a los apóstoles, que incluso da dos detalles. Dice, en primer lugar, Os expulsarán de la sinagoga. Lo cual, para un judío, ser expulsado de la sinagoga era casi la muerte social. Porque en una cultura judía todo era vivir en torno a la sinagoga. Pero no solo una muerte social, sino que también se habla de una muerte física. Quien os mate, pensará que da culto a Dios. Pero en una situación de desvalimiento, porque si una víctima observa que su verdugo piensa que está glorificando a Dios, claro, le deja a él en una situación de desvalimiento muy grande. Pero Jesús está anunciando estos acontecimientos precisamente para que en este anuncio, en esta profecía, los apóstoles sientan consuelo. Al igual que Jesús también anunció, profetizó, que iba a ser entregado en manos de los judíos, que sería crucificado y que al tercer día resucitaría, y aquella profecía a los apóstoles les consoló cuando llegó en los momentos dramáticos de Jesús, también les profetiza su pasión, la persecución de la que van a ser objeto, para que cuando llegue el momento, sientan también el consuelo de la promesa de Jesucristo. Y sepan que la palabra de Jesús es palabra de vida eterna y que están llamados a reinar con Cristo en su martirio. Al igual que Cristo venció a la muerte, también ellos vencerán a la muerte en ese momento supremo de su testimonio, de su martirio. Dios es amor. Bien, ahora vamos a decir. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa y me socorre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio y siempre, por los siglos y los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Cantarán, llorarán razas y hombres, buscarán la esperanza en el dolor. El secreto de vida es ya presente. Resucitó el Señor. Dejarán de llorar los que lloraban. Brillará en su mirar la luz del sol. Ya la causa del hombre está ganada. Resucitó el Señor. Volverán entre cánticos alegres los que fueron llorando a su labor. Traerán en sus brazos la cosecha. Resucitó el Señor. Cantarán a Dios Padre eternamente. La alabanza de gracias por su don. En Jesús ha brillado su amor santo. Resucitó el Señor. Amén. Antífona primera bendito el que viene en nombre del Señor. Aleluya. Primera parte del Salmo 44. Me brota del corazón un poema bello. Recito mis versos a un rey. Mi lengua es ágil pluma de escribano. Eres el más bello de los hombres. En tus labios se derrama la gracia. El Señor te bendice eternamente. Síguete al flanco la espada valiente. Es tu gala y tu orgullo. Cabalga victorioso por la verdad y la justicia. Tu diestra te enseña a realizar proezas. Tus flechas son agudas. Los pueblos se te rinden. Se acobordan los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, permanece para siempre. Cetro de rectitud es su cetro real. Has amado la justicia y odiado la impiedad. Por eso el Señor tu Dios te ha ungido. Con aceite de júilo entre todos tus compañeros. Amirra, aloe y acacia huelen sus vestidos. Desde los palacios de marfiles te deleitan las arpas. Y hijas de reyes han nato encuentro. De pie a tu derecha está la reina enjollada con oro de ofir. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio. Ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Bendito el que viene en nombre del Señor. Aleluya. Antífona segunda. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Aleluya. Segunda parte del Salmo 44. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Olvida tu pueblo y la casa paterna. Prendado está el rey de tu belleza. Póstrate ante él que él es tu Señor. La ciudad de tiro viene con regalos. Los pueblos más ricos buscan tu favor. Ya entra la princesa bellísima, vestida de perlas y brocada. La llevan ante el rey con séquito de vírgenes. La siguen sus compañeras. Las traen entre alegría y al gaza. Van entrando en el palacio real. A cambio de tus padres tendrás hijos que nombrarás príncipes por toda la tierra. Quiero hacer memorable tu nombre por generaciones y generaciones y los pueblos te alabarán por los siglos de los siglos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Aleluya. Antífona tercera. De la suplenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. Aleluya. Cántico de Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos consagrados y reprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo por pura iniciativa Suya. A ser sus hijos, para que la gloria de su gracia que tan generosamente nos ha concedido su querido Hijo, redunde en alabarnos a Suya. Por este Hijo, por Su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados, el tesoro de Su gracia, sabiduría y prudencia. Ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de Su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegase el momento culminante. Hacer que todas las cosas tuviesen a Cristo por cabeza, las del cielo y las de la tierra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De su plenitud todos hemos recibido, gracia tras gracia. Aleluya. Lectura breve. Hebreos capítulo 8. Tenemos un sumo sacerdote que está sentado a la diestra del trono de la Majestad en los cielos. Él es ministro del santuario y de la verdadera tienda de reunión, que fue fabricada por el Señor y no por hombre alguno. Todos sumos sacerdotes instituidos para ofrecer ovulaciones y sacrificios. Respondemos. Los discípulos se llenaron de alegría. Aleluya. Aleluya. Los discípulos se llenaron de alegría. Aleluya. Aleluya. Al ver al Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Los discípulos se llenaron de alegría. Aleluya. Aleluya. Y el Espíritu de verdad que procede del Padre, el mismo declarará en mi favor. Y también vosotros seréis testigos. Aleluya. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi salvador. Porque ha mirado la admiración de su esclavo. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo. Dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes. Y a los ricos los despide vacíos. Auxilio a Israel su siervo, acordándose de su misericordia. Como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, rey, siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Espíritu de verdad que procede del Padre, el mismo declarará mi favor. Y también vosotros seréis testigos. Aleluya. Llenos de gozo, oremos a Cristo el Señor, que con su resurrección ha iluminado al mundo entero. Y digámosle. Cristo, vida nuestra, escúchanos. Señor Jesús, que te hiciste compañero de camino de los discípulos que dudaban de ti. Acompaña también a tu iglesia peregrina entre las dificultades e incertidumbres de esta vida. Cristo, vida nuestra, escúchanos. No permitas que tus fieles sean tardos y necios para creer y aumenta su fe para que te proclamen vencedor de la muerte. Cristo, vida nuestra, escúchanos. Mira, Señor, con bondad a cuantos no te reconocieron en su camino. Y manifiéstate a ellos para que te confiesen como Salvador tuyo. Cristo, vida nuestra, escúchanos. Tú que por la cruz reconciliaste a todos los hombres, uniéndolos en tu cuerpo, concede la paz y la unidad a las naciones. Cristo, vida nuestra, escúchanos. Tú que eres el juez de vivos y muertos, otorga a los difuntos que creyeron en ti la remisión de todas sus culpas. Cristo, vida nuestra, escúchanos. Y así vamos a incluir las intenciones y necesidades de Esther Sánchez. Tenemos también las intenciones y necesidades de Marina Bonilla. Tenemos también las intenciones y necesidades de la familia Cepeda, Elena Rizo, Rosy Campa, María Ávila, Polita Esparza, María de Jesús Cruz, María Tolentino. Tenemos a Genoveva Salinas, tenemos a Victorio Hernández Martínez, Elizabeth Elías Flores, tenemos también Luz Moray, tenemos por acá, tenemos a María de Jesús Cruz. Bueno, aquí se repiten, tenemos también a la familia Cepeda, tenemos también Blanca Luna, tenemos a Elizabeth Elías Flores, Juana Pascual, Carmita Isidro López, Chen Chereque. Y tenemos también a todos nuestros hermanos que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación como Jacinta Arellanes y María Tolentino. Cristo, vida nuestra, escúchanos. Escúchanos. Y bien, siempre agradeciendo a Dios todo esto y seguimos pidiendo por ahora en la convalescencia del Señor Arzobispo Cristo, vida nuestra, escúchanos. Terminemos nuestra oración con las palabras que nos enseñó nuestro amadísimo Señor, Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y librarnos del mal. Amén. 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 Y vamos a hacer por nuestros difuntitos. Dije, con María Sima, ¿verdad? Bueno, las animitas van a esperar un poquitín. Esperamos, ¿verdad? Que las almas de Dios, que las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Padre nuestro que es sincero y santificado, en el nombre de tu, advenida al reino, en la voluntad de tu, sigo tu en cielo y en tierra. Padre, si cotidiano da novi sodi, et divide novi de vida nostra, si cotidino dimitimus se vitoribus nostris, et senducas en tentaciones. Celebranos a malo. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris, tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunca tin hora mortis nostre. Amén. Gloria a Patria, et Filio, et Espíritu, et Sancto. Sicun era un principio, nun en sempre, en sécula, seculorum. Amén. Que tu divina providencia, digo, que las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Y entonces, oh divina providencia, yo te adoro noche y día por los enfermitos, sí. Jesús, que tu sangre pura y sana circune en tus cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme en tus cuerpos débiles que una vida sana y vigorosa palpite dentro de todos y cada uno de ellos. Amén. Y ahora, ¿quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. Y a su pueblo. Victoria. He aquí. Que la bendición, que la bendición sea con vosotros. Que la bendición, que la bendición sea con vosotros. Que la bendición, que la bendición sea con vosotros. Que la bendición, que la bendición sea con vosotros. Que la bendición, que la bendición sea con vosotros. Porque Dios es amor. Y te ama. Esto fue Dinamite Con el poder del Espíritu Santo Disfruta al máximo este día Y recuerda de corazón a corazón Del corazón de Jesús y del corazón de María Dios es amor y te ama Buen día Dinamite Dinamite